La ministra de Salud de Francia, Agnes Bussin, anunció este sábado el fallecimiento de un turista chino de 80 años infectado con el nuevo coronavirus, el primer muerto en Europa. La condición del paciente internado en el Hospital Bichat de París se había deteriorado rápidamente y había estado en estado crítico durante varios días. El turista originario de la provincia de Hubei, en el centro de China, había llegado a Francia el 16 de enero y fue ingresado el 25 de enero en el Hospital Bichat. Se encontraba en estado muy grave, con respiración artificial. Seis pacientes de los 11 casos confirmados de infección en Francia permanecen hospitalizados sin que su estado de salud sea preocupante, incluidos los cinco británicos infectados en los Alpes y los otros cuatro casos ya fueron dados de alta. Hasta ahora se habían registrado solo tres decesos fuera de China continental, en Filipinas, Hong Kong y Japón.